Ante los retos que implica la rápida reactivación económica, el senador de la República, Toño García Conejo, resaltó la relación comercial entre México y Hong Kong, la cual resulta estratégica. Al sostener una reunión a distancia entre las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia, Pacífico, África, de Relaciones Exteriores y de Economía, el senador de la República aprovechó el diálogo con Luis María de la Mora, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, como solicitar mayor intervención directa entre ambos países. Tenemos la confianza de que este acuerdo que hoy votamos a favor proporcionará la inversión extranjera y fortalecerá la capacidad del país para atraer capital extranjero. Asimismo, Toño García solicitó a Luis María de la Mora claridad en cómo México logra ser más competitivo a corto, mediano y largo plazo, ya que la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía reconoció que los flujos se han contraído 42% durante el 2020, lo que implica una cifra histórica. Hay un interés de que mejore el clima de inversión extranjera para lograrse más competitivos, afianzando también la posición del Estado mexicano como receptor de inversión extranjera directa. Toño García asegura que la incertidumbre que ha dejado la pandemia de COVID-19 y el entorno de la política de inversión requiere acciones contundentes, ya que Hong Kong es un socio importante dentro de los sectores manufactureros, agrícolas, mineros y hasta turísticos. Por último, confió que estas inversiones se concreten no solo para México, sino para el Estado de Michoacán. Informó para Multimedios Televisión, Ángel Vieira.